He estado de Michoacán, ya casi pa' anochecer Se oyeron cuatro disparos y la gente corrió a ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata los que ahí estaban tendidos Se mataron entre sí y la causa fue un novio Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrerío Porque se metió a la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Jorge sacó su pistola Y le empezó a disparar Saludo cordial para Mario Alaniz y Mario Vargas Madrigal de Long Beach, California Le disparó tres balazos y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo, porque me arrancas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Pero también muy valiente Él no quería disparar Pero él ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Y a los tres días después Diosito se la llevó Diosito se la llevó